Un esfuerzo extraordinario y que demuestra que sí es posible un diálogo democrático. Luego de nueve reuniones, finalmente la mesa temática para la reforma electoral concluyó este martes con las discusiones, acordando llevar hasta el Congreso Nacional los puntos más neurálgicos de la iniciativa y que serán abordados por los legisladores. Nosotros propusimos que esto sería una duplicidad de esfuerzos y que la recomendación es que ya agotada la discusión con relación a la ley de régimen electoral esto pueda pasar a través del CED directamente al Congreso Nacional. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, señaló que las organizaciones se comprometieron a respetar lo pactado. Y las fuerzas políticas aquí representadas y representadas en el Congreso Nacional puedan dilucidar las temáticas de la disidencia, pero que se respete el consenso. Mientras que los delegados abordaron algunos puntos en los que los partidos no se han puesto de acuerdo. Porque en las elecciones pasadas las mujeres tuvieron el 40% de las nominaciones a diputados, pero ganaron el 25%. Aparentemente hay algo con la distribución de los recursos, el tope de los gastos de la campaña, la paridad, el tema de la paridad. Hay una cantidad considerable de disensos, pero que sí muy bien se pueden discutir en el Congreso. A partir de este 7 de junio, esta mesa temática tiene previsto iniciar con las discusiones sobre la modificación de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Para Telenoticias, Fabiola Núñez.